¿Qué es una roca? A lo largo de nuestro recorrer por este planeta, nos hemos percatado que a nuestro alrededor siempre hemos de convivir con estos vastos o pequeños fragmentos de roca que están dispersos a todo lo largo, ancho y espesor de nuestra tierra. Pues es ahí donde habitamos, aunque éstas no tienen vida, son de gran importancia para la formación de ella. Puesto que gracias a las rocas existe un paisaje geológico tan impresionante, el relieve formado ya sean valles, depresiones, montañas, acantilados, entre muchos otros. Todo esto es lo que forma la diversidad en nuestro planeta. No obstante, ¿te has preguntado qué es exactamente eso a lo que se le denomina roca? Las rocas se definen de una manera no tan precisa como quisiéramos. Una roca es una masa sólida compuesta de materia mineral o similar a mineral que se presenta de forma natural en nuestro planeta. Se clasifican en tres grandes grupos. Primero, tenemos a las rocas ígneas, que conforman la mayor parte de la corteza terrestre. Son aquellas que se forman cuando se va enfriando una roca fundida, ya sea magma o lava. Después, están las rocas metamórficas. Estas rocas se forman cuando una roca ígnea, sedimentaria o incluso otra metamórfica sufren procesos de deformación, producto de una elevación de temperatura con cientos de grados encima de la temperatura en la superficie terrestre, o fuerzas tan increíbles que genera la presión en la roca. Y por último, tenemos a las rocas sedimentarias. Estas se forman cuando las rocas expuestas en la superficie sufren meteorización. Es decir, las rocas y minerales son descompuestos, producto del contacto con la atmósfera, biosfera e hidrósfera. Los fragmentos son transportados y depositados. Es aquí donde los fragmentos comienzan a litificarse. O sea, son compactados al punto de convertirse en una nueva roca. Pero hay rocas que se necesita ser más específico para comprenderlas. Como por ejemplo, hay unas pocas rocas que están compuestas casi en su totalidad por un solo mineral. Un ejemplo básico es la roca sedimentaria caliza, que está compuesta de masas impurificadas del mineral calcita. Sin embargo, la mayoría de las rocas, tales como el granito, que es un agregado de varias clases de minerales. En esta roca, los minerales están unidos de una manera en la que cada uno de ellos conserva sus propiedades originales. Es por eso que se le denomina agregado. En esta imagen podemos observar varios minerales, como la onblenda, el feldespato y el cuarzo. Solamente pocas rocas están compuestas de materia no mineral, tales como las rocas ígneas, obsidiana y pumita, puesto que estas rocas son sustancias vítreas y no minerales. Otro ejemplo es el carbón. Esta roca está conformada por restos orgánicos compactados y sólidos. Como puedes apreciar, las rocas nos muestran la historia del planeta. El comprenderlas no es sencillo. Las rocas duran para siempre, cambian con el tiempo, pero no desaparecen. Ahora dime, ¿qué piensas sobre las rocas? Déjame saberlo en los comentarios. Cualquier duda o sugerencia, no dudes en hacérmela saber. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!